Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te suscribas a este canal y una vez que te hayan suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y sin más que agregar cracks comencemos Así es amigos tremendo partidas obtendremos correspondiente a la jornada número 4 Partido reprogramado que originalmente se jugaría el sábado de la semana pasada Este partido se jugará el día miércoles 9 de febrero a las 9 pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan El día de hoy el equipo de Juárez buscará aprovechar su localidad Cuando reciben cancha del estadio olímpico Benito Juárez a las chivas Así es cracks como ya se los mencioné este partido se reprogramó Las chivas como recordaremos vienen de empatar la jornada pasada 1 a 1 ante los gallos del Querétaro Mientras que el Juárez viene a sacar los 3 puntos ante el Atlético de San Luis En la tabla general amigos las chivas se encuentran en la onceava posición con 4 puntos Mientras que el Juárez se encuentra en la séptima con 6 unidades Ojo amigos un triunfo de cualquiera de estos dos equipos Y estarían escalando posiciones importantes en la tabla general Y bueno cracks el partido entre chivas y Juárez lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes En este caso va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video